¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC nivel intermedio. Estamos en nuestro capítulo 17 combinando imágenes y el video es el número 95. Vamos a ver, corregir la distorsión con el filtro de ángulo ancho adaptable. Y esto lo vamos a aplicar a nuestro proyecto que hemos estado realizando desde nuestro tutorial anterior con una foto panorámica. Hicimos esta fotografía en forma panorámica y también hicimos la que está a un costado que es esta otra. ¿Por qué? Tenemos que ver las dos variaciones. En esta fotografía, como podrán ver, y lo hicimos hacer sentir, es que existe una distorsión en nuestras fotografías en cuanto a las líneas, en cuanto a los pasos. ¿Qué tenemos que corregir? Está ligeramente inclinada esta estructura, como pueden ver, vimos anteriormente. Y vamos a crear de todo esto una sola fotografía que contenga toda esta información. Para esto vamos a señalar la primera y hasta la última. Y aquí intervienen varias teclas dependiendo del sistema que tengan. En el caso de Mac, vamos a aplicar las teclas Shift, Comando, Option, más la letra E, E de Eduardo. En el caso de Windows, es las teclas Shift, Control, Alt, más la tecla E. Lo voy a hacer en Mac, en mi caso es Shift, Option, Comando y la letra E. Y fíjense como ya se crea una en la parte de arriba que contiene todas estas de abajo. Lo mismo lo voy a hacer en la de aquí, en la otra fotografía que se encuentra al lado derecho. Señalo la primera, me voy a la última y para los que no captaron bien, las teclas son Shift, en el caso de Mac, Shift, Comando, Option y la letra E. En el caso de Windows, Shift, Control, Alt, más la letra E. Lo voy a hacer en Mac, Shift, Comando, Option, E. Y ahí está mi fotografía. Y también ya tenemos toda la información en esta foto. Me voy a ir a regresar a la primera y ya podría yo apagar todas estas, fíjense. Y me quedaría esa únicamente. Entonces vamos a trabajar con la primera. La señalamos y nos vamos a Filtro y buscamos Filtro, Ángulo, Ancho, Adaptable. Le hacemos clic y se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana podemos ver toda nuestra fotografía. Vemos que se encuentra en la corrección que sea Panorama. Vemos que esta ventanita que se encuentra aquí nos indica, si vamos por ejemplo a esta estructura, nos muestra un zoom de esa estructura a cualquier lugar que yo pase el mouse, para que yo tenga una exactitud de lo que yo voy a hacer. En este caso vamos a corregir esta parte de aquí que está inclinada hacia el lado izquierdo. Tienen que tener en cuenta que cada vez que reparemos o corregimos una parte, puedes distorsionar otra. Pero vamos a empezar. Entonces me voy hasta la punta, veo entre mi pantallita del lado derecho y trazo una línea hacia abajo, que es lo que considero que está mal, y con la pantallita me fijo que esté perfectamente alineado. Le hago clic y sale este círculo. Este círculo me permite ir aquí, y si se fijan, mi puntero ya se volvió como una curva, si salgo, o sea, vuelvo una cruz, si me acerco es una curva, para que yo pueda girar hacia donde yo considero que está derecho. Ya se puso derecho esto, pero ya se distorsionó esta parte. Eso es lo que pasa cuando empezamos a corregir. Lo que hacemos entonces, me voy a ir a la parte esta donde hay un camino, le hago clic y trazo todo este camino que debe estar derecho. Vamos a ponerlo por acá, más por acá, y por eso es la ventanita de aumento, para que ustedes vean exactamente dónde. Le hago clic y también, fíjense en el momento cómo corrige un poco. Me voy a uno de los puntos blancos y trato de corregir mi fotografía de ese lado, para que quede mejor. Ahí está, fíjense que bien, ya quedó mi fotografía, se encuentra alineada verticalmente y horizontalmente. Perfecto. Podría yo crear una más aquí, porque no solamente podemos ver lo que es vertical y horizontal de frente, sino también profundo. Entonces, podría ir aquí y trazar una línea a ver si esta ventana me ayuda a corregir esta parte también. Y perfectamente la corrige o podríamos moverla. Pero en este caso, con el solo ponerla, quedó bastante bien. Entonces, ya le podemos poner OK. Y hemos cambiado la distorsión de la fotografía, dejándola mucho mejor que ocurre cuando unimos fotografías. Si queremos ver un antes y un después, mi fotografía se encontraba así, fíjense, y la he dejado de esta manera, perfectamente alineada ya de toda la foto. Miren, cómo cambia totalmente mi fotografía. Vamos a ver la otra. Esta, pues es todo un paisaje. Ya creamos una sola fotografía que está acá. Y entonces nos vamos nuevamente a filtro. Y buscamos filtro, ángulo, ancho, adaptable. Le hacemos clic y ahí aparece también nuestra fotografía. En este caso, veo ligeramente inclinado esta parte, como podrán ver, de lo que es esta costa. Entonces, me voy siguiendo mi mouse. Fíjense cómo ya vi aquí en el mouse una embarcación. Bueno, me voy a ir al extremo, que es este. Y aquí, donde voy a tratar, acá está. Voy a trazar una línea, porque esta parte la veo inclinada, toda esta parte. Entonces, le hago clic y ya puedo mover, ir a un punto, se vuelve una curva y puedo levantar un poco la foto en esa parte. Fíjense qué bien está quedando. Tal vez aquí, también aplicaría yo un poco. Ahí está. Se crea también el círculo. Me voy a una parte de aquí, para que se vuelva mi mouse una curva y subo un poquito. No tanto, me pasé ahí. Vamos a bajar un poquito. Vamos a... Es un poquito tequioso también esto, cuando está muy pequeño todo. Ahí está. Muy bien, pero me doy cuenta que también tengo problemas en esta antena. Me voy a acercar para que ustedes vean. En esta antena que se encuentra aquí, está un poco de lado. Como podrán apreciar. Entonces, vamos a tratar también de enderezarla. Nos ponemos también en lo que es nuestra herramienta. Buscamos un lugar donde se encuentre la antena. Ahí está. Y trazamos hacia abajo. Para tratar de enderezar esa antena. O esa parte que está ahí. Le hacemos clic y ya podemos ir y doblarla un poquito. Aquí tenemos que hacerlo nuevamente. Ahí está, enderezada mi antena. Vamos a ver si no hubo problemas al hacer esto. Nos alejamos. Y ahí tienen ustedes perfectamente enderezado todo lo que es esta playa que se encuentra en Majahual, Quintana Roo, México. Como ya estoy de acuerdo, le pongo OK. Y empieza a aplicarlo Photoshop este filtro. Que me parece a mí estupendo porque nos corrige bastante nuestras fotografías panorámicas de otra forma. Cuando las creamos. Y nos permite mostrar algo mucho mejor. Ahí está la fotografía. Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. Y la he dejado de esta manera. Muy bien. Tenemos problemas aquí. Problemas aquí. Y si me voy a la otra fotografía. Tengo todos estos problemas. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente tutorial. ¿Qué les aconsejo? Cualquier trabajo que estén ustedes realizando. Vayan a ese archivo. Y pónganle guardar como. Y ya le ponen número 2 o número 3. Como ustedes quieran. Para poder continuar. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 96. De Photoshop CC. Nivel intermedio. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!